El tránsito Los señalamientos Para eso estaban ahí los señores de tránsito No fue solo ese día Ustedes pueden ir el día que gusten Ellos ahí se encuentran Y no para darle el paso Como dijo el señor Que a un A un mando Eso es mentira Esa es parte de su defensa De él Por el cual quiere él salir limpio Esa es mentira Pueden ir el día que ustedes gusten Ahí van a ver a las personas de tránsito No creo que todos los días Haga un comando A esas horas si ustedes van Está el tráfico fatal Ellos lo único que hacen es controlar Esas El tránsito Entonces quien auxilió a su hija Fue la pareja que venía La señora que venía de la pareja del avión negro En el momento que ven el acto Ellos bajan corriendo el vehículo Y le dan los auxilios a mi niña La señora es la que me habla a mí por teléfono Junto con mi hija Y me dan la noticia Pero el señor todavía bajó del automóvil Y se burló de mí Y es algo como yo le dije Si usted tiene humanidad Declare lo que es O cuál es su culpa O cuál es su miedo Porque me dijo Que él por qué lloraba Dice Ay todavía llora Eso fue lo que él dijo Entonces los mismos Chacones que iban pasando Le dijeron Que bajara su hijo Que bajara su hijo Y que lo matara Y qué reacción iba a tener Y a ver si él no iba a tener El dolor De llorar por su hijo Y verlo ahí tirado Bañado en sangre Así estaba mi bebecita No me dejaron acercármela No pude estar con ella En sus últimos A lo mejor Pues ya no la alcancé con vida Pero no me le dejaron acercar Para nada Hasta el día domingo Yo la pude ver Para reconocimiento de cuerpo Hasta las 4 de la tarde ¿Sí? No me dejaron revisar a mi bebé No la pude ver por completo Solo su carita Señora la justicia La justicia que usted demanda Es que encarcelen al señor Y también una remuneración O nada más La acción penal Yo nada más pido justicia Que no tiene derecho A una libertad de ese señor No la pude ver por completo Solo su carita Señora la justicia La justicia que usted demanda Es que encarcelen al señor Y también una remuneración O nada más Yo nada más pido justicia Que no tiene derecho A una libertad de ese señor No tiene Él se justifica con lo de tránsito Pero si ustedes ven El carro que auxilió a mi hija Estaba a la misma distancia que él ¿Sí? Entonces Y tránsito Dio la vialidad ¿Sí? O sea que él podía avanzar El carro negro estaba intacto ¿Sí? El único que estaba avanzado Era él Todos los demás carros Estaban detrás de él Si tránsito hubiese dado La vialidad Hubieran avanzado todos ¿Sí? Y es una justificación Muy, muy Despota de él Al decir que estaba Muy alta su camioneta Para no ver a mi hija Eso es mentira Eso es mentira ¿Sí? Más bien mis hijas Eso es una gran mentira ¿Sí? ¿Por qué? Porque así puede ser Un trailer Se ve a su frente ¿Sí? Así puedan ser Dos metros Se ve lo que están ¿Sí? Entonces No se me hace justo Que él goce de su libertad Y gozando a sus hijos Cuando uno tiene el dolor ¿Sí? Como yo le dije al señor juez Me comentaban que si era A lo mejor el dinero No De ninguna manera Yo no peleo dinero ¿Sí? Yo peleo justicia solamente Como le dije al señor juez No Podrán ser los millones Los miles Como ustedes gusten ¿Sí? No me van a Esos miles No me van a resucitar A mi bebé A mi bebé No la voy a volver a tener ¿Sí? Ese dinero No va a dañar A tapar El daño Que me hizo Este señor No hay justificación Alguna Para eso Nada más En este momento Los gastos funerarios ¿Cómo le está haciendo? Ya este Los gastos fúnebres Los corrió El gobierno De ¿De la ciudad? Sí Bueno Dijeron De la delegación Algo así Este Que iba a correr Los gastos fúnebres Solo fueron De carroza Del cementerio Se hizo cargo Mi padrastro Gracias Se lo agradezco De todo corazón Que la verdad Que la verdad No tenía cabeza Y a lo mejor Era algo Que tenía que estar Aquí presente Pero no había Otra cosa más Que pensar Que era mi bebé De la verdad Tiene que haber Te lo agradezco Te lo agradezco